Música No darle rodillazo, hay que estar concentradito los sentimientos, hay que temblarlos siempre ustedes, así, el trabajo de cintura recortando la rodillita y trabajando con la cintura, como decían los antiguos, así, así, hay que avanzar en este costerito derecho, un poquito al frente de mamá con ella, no quedarse con ella, siempre un puntito de frente. Música 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 ¡Gracias!